En este vídeo vamos a ver cómo funciona la red G-PON y qué significan las siglas G-P-O-N o G-PON en inglés. Pues significa en inglés Gigabit Captable Passive Optical Network. Ya traducido en español, Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit, que en realidad puede ser más de un gigabit de velocidad, pero esas son las siglas y a cómo se ha tomado en cuenta para nombrar a esta red, a esta arquitectura. Ya también en el uso ordinario, la red G-PON la nombramos también red de fibra óptica FTTH, que significa Fiber to the Home o fibra a la casa. Entonces, que viene directamente la fibra desde la salida de una OLT, que más adelante la miraremos, hasta el hogar o el domicilio del cliente, la ONT. La arquitectura de diseño de esta red G-PON que vamos a ver en estos vídeos, va a estar enfocada de uno a ocho, con divisores, con dos divisores, uno de primer nivel y uno de segundo nivel, que multiplicados nos dan hasta 64 suscriptores por un puerto PON o un hilo. Entonces, se puede utilizar también de uno a dieciséis, que viene siendo hasta 128 suscriptores. Eso ya depende de la distancia en lo que se vaya a diseñar la red. La red que vamos a ver aquí, está diseñada hasta 10 kilómetros de distancia, desde el hub, el CTC, hasta la ONT. Entonces, vamos a tomar en cuenta 64 suscriptores por un puerto PON, tomando en cuenta dos divisores. Esta red está diseñada para un crecimiento a futuro, que se le pueden hacer modificaciones para un mejoramiento, tanto de ancho de banda como para más suscriptores, más clientes, como podemos ver en esta línea. Dice aquí, con unas fusiones de campo, pero también agregando y cambiando unas OLTs, que digamos que sean las tarjetas que dan el ancho de banda. Incremento de ancho de banda en zonas específicas, tomando en cuenta ya cómo está diseñada la red, viendo el plano y vemos a qué clientes podemos aumentarles más el ancho de banda para que puedan contratar paquetes de megas más altos, de trescientos megas, quinientos megas, hasta un giga. Entonces, en estos tiempos, hasta un giga. Que puede manejarse más, sí, pero a nivel residencial, no conozco aquí en México que den más de un giga. A nivel comercial, sí pueden dar más. Puede ser que todavía no es muy rentable, el costo sería muy alto el dar diez gigas o más de un giga a los domicilios en cuentas particulares o residenciales. Y ya por último, dice, con una alta disponibilidad de fibra, instalando fibras de 24 hilos en la distribución, que más adelante lo vamos a ver. Aquí en esta imagen, vamos a ver lo que son los componentes que se utilizan en una red de jipón. Vamos a empezar desde la salida, lo que es, en este caso, que puede ser un CTC, un hub, que es la, llamémosle, base central de toda compañía de telecomunicaciones. Este aquí, este gabinetito, y en todas estas ranuritas que ustedes ven aquí, son OLTs. Las OLTs es nada más y nada menos, algo así como ven aquí, en esta imagen, que normalmente, de un inicio, son de descarga, con una velocidad de hasta 2.5 gigabits, y un retorno, que viene siendo de 1.25 gigabits. Si ustedes se fijan, es prácticamente la mitad. En esta red, no es posible poner velocidades simétricas, debido a que tanto la OLT de descarga, como la de retorno, pues no, no da, no da, este, para una velocidad simétrica. Para que pueda ser simétrica, tendría que hacer 2.5, y aquí abajo 2.5, para que mejor me entiendan, gigabits. O, a su vez, 1.25, y aquí arriba, 1.25, y ya podríamos utilizar, descargas, y cargas simétricas. Entonces, aquí sale una fibra, de 96 hilos, 96, le vamos a llamar, fibra troncal. ¿Se le puede llamar de otro nombre? Sí, pero, para no revolvernos, vamos a decir que es una fibra troncal. Aquí sale la fibra troncal. Aquí viene, 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 viene. aquí, aquí pueden ver, podemos, este, los hilos, que vamos a ir asignando, este, a los diferentes equipos, que, que los podemos llamar como un DP, o un divisor de primer nivel, como lo tenemos aquí. Aquí nos dice, 1 por 8, ¿por qué? Porque si aquí, vamos a empezar, este, con el primer color, que viene siendo azul, azul, vamos a tomar, del tubo azul, esto lo tomo como ejemplo, ya depende del diseño de cada compañía, yo más adelante les voy a mostrar, este, de donde yo tomé el curso, los hilos y los tubos, los buffers que se tomaron, para poder hacer el diseño, y a su vez poder leer los planos, pero, esto de manera general, este, vamos a empezar, utilizando el primer hilo, y el primer buffer, nada más como ejemplo, para saber cómo funciona, entonces el primer buffer, es el azul, y el primer hilo, es el azul, entonces, si esta fibra del 96, vamos a tomar, del buffer azul, al tubo azul, y vamos a, a alimentar, este divisor, que tiene, ya vemos la siga así, una entrada, por 8 salidas, entonces aquí, en este divisor, tenemos una pérdida, que más adelante, lo vamos a mencionar, entonces, al llegar aquí, y me va a alimentar a 8, a 8 de estos, de aquí, y aquí, en el ejemplo, no más son 3, pero yo puedo alimentar, hasta 8, no necesariamente, tengo que alimentarlos, pero, como vamos a tomar, ejemplo, la arquitectura, del 1, a 8, entonces, vamos a alimentar, a 8, divisores, o splitters, de segundo nivel, y nos va a dar, como resultado, 64 clientes, 64 hilos, para alimentar, a 64, perdón, o, NTs, que son estos de aquí, ok, entonces, supongamos, que aquí tengamos 8, aquí son 3, como les digo, entonces, vamos a tomar, los hilos, en orden, como les digo, ya, depende de cada compañía, como se organice, pero, más adelante, les voy a mostrar, como les digo, les repito, este, el modelo, de ejemplo, que yo tomé, pero si son 8 hilos, pues tomamos, los primeros 8 colores, para no irnos, el azul, verdad, y luego el naranja, entonces, así sucesivamente, hasta 8 colores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entonces, me va a alimentar, 8, en total, entonces, cada uno, me va a alimentar, este, este, me levanta, hasta 8 clientes, este, me va a alimentar, hasta 8 clientes, este, me va a alimentar, hasta 8 clientes, entonces, vamos a tomar, este, 1, 2, 3, supongamos, que estos 3, son los 3 de arriba, entonces, aquí otros 5, entonces, aquí, otros 8 clientes, y luego aquí, otros 8 clientes, aquí, otros 8 clientes, aquí, otros 8 clientes, aquí abajito otros 8 clientes entonces si sumamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entonces llegamos a la conclusión de que es 8 por 8 igual a 64 y los clientes o alimentación para 64 ONT como estas 64, esa es la arquitectura a un máximo de 10 kilómetros ese es el modelo que les estoy tomando en cuenta para estos videos entonces damos una repasada rapidita salimos de la OLT que viene siendo una tarjetita como esta una vibrita que se conecta con un conector son dos tipos de conectores los dos son, tienen las siglas SC guión el verde hay uno de color verde y uno de color azul el de color verde es SC guión A A, P, C A, P, C y es de color verde el otro, el que va, si ustedes se fijan aquí de este lado es como medio azulito y es el color que debe de llevar aquí la OLT la OLT aquí lleva el SC U P C es de color azulito y aquí ya va conectado y el de color verde va conectado hasta aquí a la ONT aquí el UPC perdón, el APC APC y acá de este lado el UPC entonces para que los distingan se utilizan dos tipos de conectores uno de color azul y uno de color verde no son combatibles entre los dos porque su este pulido que tienen uno está recto y el otro está como en diagonal entonces si los juntamos con un cople o aquí en este no va va a haber una pérdida de de potencia entonces no son combatibles al 100% aunque en emergencias pues puedes conectarlo y si te puede dar algo de señal pero en realidad vas a tener una pérdida porque no embonan al 100% ahora vamos a hablar de las frecuencias con las que se trabaja en la red Gipon comúnmente para lo que es el downstream el downstream llamémoslo para para lo que estamos hablando en cuestiones de de telecomunicaciones es de los modems del internet la descarga entonces ustedes se fijan aquí aquí dice downstream se utiliza la frecuencia 1490 nm que significa nanómetros así como en el cuatcial decimos que son megahertz pues aquí lo vamos a llamar nm o nanómetros para que lo tengan este muy muy en cuenta que tipo de señal o datos viajan por ahí pues aquí dice que es este señal de voz de datos que puede ser este internet esto es telefonía y también el video ip o la famosa ip tv que utilizan compañías en México como megacable y total play las que se me vienen a la mente la ip tv aquí hay una excepción que dice el video se puede manejar en 1550 nanómetros dice aquí opcional por separado porque porque eso ya depende de la ONT hay unas ONT que tienen una salida de cuatcial como si fuera la antena de una televisión la entrada de una antena viejita que esa es un modulador y que lo ponemos a la televisión y ya sea que este lo pongamos en el canal 3 o 4 y con el control de la ONT nosotros le cambiamos de canal pero como les digo esta es ya una salida como quien dice este digital digital este no es IPTV porque la salida no es HMDI esta es una salida por un cable cuatcial entonces algunas compañías puede que lo estén activando en México no no conozco a alguien que esté utilizando esta frecuencia entonces este es nada más de mera información ahora que frecuencia se utilizan para la subida o la carga el upstream este la frecuencia es 1310 nanómetros con una velocidad como les digo de 1.25 gigabits esta es la el retorno el que se utiliza este es un estándar para que pueda funcionar este el jipón que en cuentas comerciales que tienen internet dedicado y eso que si pueden utilizar otras frecuencias es posible que puedan utilizar otras frecuencias de retorno pero este lo que ya no es como tal un jipón ya es otra arquitectura es fibra pero es otra arquitectura no es la que les estoy mostrando entonces para que lo tengan esto muy en cuenta y no me lo estén mezclando y me digan no pues acá yo tengo un contrato empresarial con internet dedicado y a mi mi frecuencia de de downstream es la 1500 supongamos 55 y de downstream y de retorno es 1390 supongamos de retorno entonces ese es otro tipo de arquitectura y de funcionamiento que eso no me voy a meter esto es lo estándar para el jipón y así quiero que se lo graben para que lo puedan aplicar en campos de trabajo y pues sepan que frecuencia es medir con su este medidor de potencia y como hacer la traza también con los OTDR ahora vamos a hablar de las fibras que se utilizan en la red jipón como les decía desde la salida de la OLT la fibra que llamaremos troncal y va a llegar al primer divisor divisor de primer nivel llamado divisor de primer nivel y ya de aquí después del divisor de primer nivel que va a llegar a los divisores de segundo nivel o también llamados FAT aquí está vamos a llegar con una fibra de 24 hilos aquí de 96 hilos y aquí de 24 hilos que pueden ser aquí nada más dos buffer dos buffer por 12 hilos cada uno igual a 24 hilos que que hilos a utilizar como les digo eso ya depende del diseño de cada empresa pero el que yo les voy a mostrar este vamos a verlo más delante que hilos y que este buffers utilizar aquí estamos hablando de 80 estamos hablando 10 si fueran 10 serían 8 80 8 por 16 estamos hablando de 8 buffers por 12 hilos y sería una fibra de 96 hilos entonces que pueden utilizar una más grande pues claro que se puede utilizar más grande pero es otra arquitectura es importante que les esté recalcando esto porque para que no se pierdan y después no digan no pues es que cable este fibra info dijo que nada más se puede utilizar una de 96 y fibra info dijo que alimentar aquí al segundo nivel nada más de 24 no 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 esto nada más es la arquitectura que yo tomé de ejemplo para que estén enfocados con cuantos hilos salimos y con cuantos llegamos a los segundo nivel a los spliters de segundo nivel salimos con una de 96 y llegamos con una de 24 y que viene siendo un solo hilo que va a llegar desde acá como les digo vamos a empezar que sea buffer azul y tubo azul entonces vamos a salir desde aquí vamos a llegar hasta aquí buffer azul tubo azul y de aquí como va a ser un splitter a 8 entonces este vamos con la de 24 como no más va a tener dos buffer el azul y el naranja entonces podemos continuar el primero azul con el mismo hilo azul 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 salimos llegamos al splitter de primer nivel con azul azul y vamos a llegar al de segundo al de segundo nivel al de alimentar con azul azul y ya aquí como llegamos con uno supongamos que llegamos con como estamos poniendo el ejemplo con azul este tiene 8 salidas igual están con diferentes colores pero como el splitter como les digo se fusiona o se empalma un hilito y lo divide entre estos 8 que son 8 salidas del FAT pues aquí ya sinceramente no importa los colores aquí de las salidas porque porque todos los puertos son combatibles entre sí que quiere decir a diferencia de Telmetz conectas aquí un equipo esta ONT y la desconectas y la puedes conectar en este de aquí o la puedes conectar en este de acá o en este de acá o en este de acá o sea son intercambiables se pueden utilizar no hay problema como les digo a diferencia de la arquitectura de red que utiliza Telmetz pues ellos los tienen asignados por cliente si este lo conectan acá este ya no lo pueden utilizar entonces este para yo estoy tomando la arquitectura de megacable para que vean como como trabaja y como está trabajando pues ahorita que se está haciendo las migraciones con la 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 ¡Gracias!